La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias de la Comunicación presentan Los Grandes Locutores de Guatemala Herbert Meneses Un gran locutor que ha tenido Guatemala Ahora tenemos el placer de que él nos cuente de sus vivencias, de sus experiencias, de sus inicios Vamos a tener una conversación muy agradable Maestro, cuéntenos cómo se inicia y qué lo motiva a llevar la carrera de actor Realmente quien no se va a sentir bienvenido Cuando le dicen así con esa sonrisa a uno, bienvenido Muchas gracias por los agradables elogios del principio Estoy para servir Bueno, yo sentía que no tenía una comunicación real con nadie Es decir, que mi familia era una familia como cualquier familia No esperaban dentro de su seno tal vez a un niño como era yo Que era muy vulnerable Y para mí siempre estuvieron antes las cosas que se sienten Que las cosas que se piensan Incluso mi memoria factual de las cosas no es buena Entonces, mi familia tenía ya diseñado el camino que quería que yo siguiera Un alumno bueno en el colegio Un futuro profesional, ¿no? De los de la universidad Y un bienestar económico Y también no desdeñar tal vez algún puesto que me diera prestigio en el futuro Pero yo no, yo estaba interesado en lo que las películas me mostraban En lo que las historias de Dick Turpin De Alejandro Dumas Me mostraban yo Estaba vehementemente apasionado por todos esos escapes que me ofrecía A la férula de mi papá y de mi mamá Que querían que yo fuera un niño modelo Pero modelo a la manera como se espera que se sea un niño modelo, ¿no? Entonces, yo decía Yo veo que cuando yo voy al cine Todo el mundo escucha a los que están ahí Y ellos se comunican No solo se comunican Sino que les son agradables a la gente Entonces, yo quiero serle agradable a alguien Y quiero comunicar cosas que yo siento en mi corazón Y creo que la mejor manera de comunicar cosas que yo siento en mi corazón Y que les sean agradables a otro Es esto Si yo me hago actor de cine, de radioteatro Y en cuanto nomás pude me fui a meter al radioteatro infantil Le pedí a doña Marta de Prado que me aceptara Y entonces, pues eso fue Al principio eso fue Yo ni siquiera sabía Las aristas, las vetas artísticas Que esto podría presentar Como para poder Revelar No solo lo que uno siente Sino el verdadero ser La verdadera inteligencia Pero, al estar ahí metido Fui descubriendo paulatinamente Que estas cosas se podían conseguir Cuéntenos de sus maestros Quienes fueron los principales mentores en su carrera artística Bueno Tengo Indudablemente Un palpito en mi corazón Que responde a esa pregunta inmediatamente La que está palpitando ahorita en mi corazón Se llama Marta Bolaños de Prado Porque cuando yo acudí a su casa A pedirle que me aceptara en el radioteatro Yo ya estaba un poco grandecito No fui de los de 7, 8 añitos Sino de 11, 12 Entonces ella me dijo Usted no viene aquí por las patojas, verdad Y yo dije no, no es por eso Aunque había muy bonitas en ese tiempo ahí Entonces ella me probó Y yo estaba en la gloria Porque yo veía el piano ahí Gente que llegaba a aprender a cantar Niños y adolescentes Que eran como yo ¿Verdad? En cierto sentido Y luego la oportunidad De empezar a expresarme a través de los personajes ¿No? Lo que yo soy A través de los personajes Y bueno Que mejor que eso En primer lugar Doña Martita de Prado Nada menos que a Seki Sano Director japonés Disípulo directo de De Sevolod Meyerhold Y de Stanislavski Constantín Stanislavski Platíquenos un poco acerca de estos Diplomas, trofeos Los triunfos que usted ha tenido como actor Aquí en Guatemala Que es la medalla Hugo Carrillo ¿No? Que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes La municipalidad Me declaró vecino distinguido Y por ahí he parado Izando el pabellón Del Banco Industrial Y así Hice una película Se llama El Silencio de Neto Que Que ganó El premio Quijote En España Mejor ópera prima En el Festival Latinoamericano De Cine De Nueva York Mención honorífica En El primer festival Latinoamericano De Cine De Mar del Plata Con respecto a los premios Que ha recibido Nos llama mucho la atención El premio de Ondas En España ¿Nos puede contar La anécdota que sucedió Con ese premio? Bueno Lo principal fue que No nos lo creíamos Por la sencilla razón De que nunca Grabamos Un radioteatro Específicamente Para mandarlo ahí Sino que Simplemente Las autoridades De la TGW Decidieron Participar Y escogieron Pero es radioteatros Y los mandaron Para allá Y ganamos El primer lugar En actuación En montaje Y libreto Y entonces De repente Nos cayó eso ¿Verdad? Y claro Nos pusimos felices Y tuvo su Con medida Difusión A través de la prensa ¿Verdad? El que habíamos ganado Ese premio Y colegimos Que nos iban a dar Un pasaje Por lo menos Para ir a recibirlo Pero no sucedió así Las arcas nacionales Estaban Siempre Pobres ¿Verdad? Como siempre Es perfume Me refiero A un perfume No No construido Propiamente Físicamente Sino A esa fragancia Que da El estar Cerca De alguien Que tiene una voz Que lo conmueve a uno Que tiene Un andar Que lo conmueve a uno Que le gusta A uno Que tiene una armonía En su línea Que lo inspira a uno Y que mira De una manera A veces Que lo cohibe a uno Y tengo tentación De citar Un poema De Rabin René Tagore Al respecto de eso Dice más o menos Así Porque no lo sé De memoria Dice Wow He intentado Toda la mañana Tejer una guirnanda De flores Pero no he podido Las flores Resbalan De mis temblorosos De los dedos Pregúntale 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 Tus ojos Que tan negra Picardía guardan La razón De mi fracaso Perdón Bueno Eso es La mujer Para mí Esto que estoy viviendo En este momento Esa poesía Pero también Muchas lágrimas Muchísimas De las otras De las otras Entiendo Que no ha sido Por culpa De ellas Sino Asumo ahora La totalidad Responsabilidad De De mis fracasos Y mis relaciones Con Con distintas mujeres Yo demandé De mi familia Como todos Lo que yo pensaba Que la familia Me tenía que dar Y mi familia Demandó de mí Lo que pensaba Que yo tenía que darle Y eso En mi caso Particularmente Fue algo Casi imposible Y de su participación En televisión Que nos puede contar En televisión He participado En entrevistas Y Esporádicamente En programas A los que me han invitado ¿No? Algunas veces Cómicos Pero Cuando la televisión Empezó Ahí sí Tuve participación En muchos Teleteatros Que dirigía Ernestina Porras Velásquez Que dirigía Rodolfo Gutiérrez Machado Un gran actor Un gran director Un gran autor Y Algunas personas No me lo creen ¿No? Pero se hacía aquí Y después supe Que se hacía En Estados Unidos Y en otros lugares Eran tiempos En los que No se podía Grabar Lo que Lo que se Actuaba Entonces Teníamos una Teleserie En el canal Ocho Dirigida por Rodolfo Gutiérrez Machado Me acuerdo Que el ambiente Era una selva Y Era en vivo Teníamos que Estar llegando A hacer Los capítulos En vivo Una vez Me invitó Taco Y Chalío Para salir Como Medio de esqueleto Ahí En El programa Campiña Y En Canal Ocho Si Participé En Programas En vivo Que eran Teleteatros Maestro ¿Cuáles han sido Sus películas Más memorables? Bueno Yo creo Que Eh En mi caso Todas Porque no han sido Muchas Cada una Ha tenido Lo suyo Una ha sido Memorable Porque me ha costado Mucho hacerla Otra Porque en la edición Me sacaron Prácticamente De la película La dirección general De extensión Universitaria TVUSA Presenta A mi no me gusta El guaro Pero es el chilolo Si te gusta ¿Verdad? La primera película De la universidad De San Carlos De Guatemala La pistola Herbert Meneses Juan No es de esos cobardes Que se pegan un tiro José Mario Macela Si tú le quieres La única manera De demostrarlo Sería casándome contigo Auricano Has cambiado bastante En cinco años De no verte En una adaptación De la novela De Flavio Herrera Dirigida por Roberto Dávila ¿Por qué no te buscas Una mujer decente? La tempestad Mejor dejar todo Yo me la voy a poner Al fin No es cierto Es una perecha Comienza en las fincas De café Habría que demostrar Grano de lágrimas Pero tal vez La que más me permitió Ser Yo dentro del papel Suplantar al personaje Fue el silencio De Neto Dirigida por Luis Argueta Con guión De Luis Argueta Y de Justo Chang Guatemala 1954 En un país Dividido por la guerra Un niño lucha Por hacerse escuchar Guiado por el indomable Espíritu de su tío Se sobrepone a sus miedos Confronta el dolor de la muerte Atraviesa el incierto camino De la adolescencia Y con el apoyo Y la solidaridad De sus amigos Finalmente Logra realizar Sus sueños El silencio De Neto El primer film Internacional De Guatemala Del connotado director Luis Argueta Con Eva Tamargo Y Gerber Meneses Presentando a Oscar Almengor La historia de un niño Que rompió el silencio De su país entero El silencio El silencio De Neto De la ORDO De la historia de la comida Alroa Alroa De la historia de la 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 historia de un niño Que rompió el silencio El silencio De la historia de la imaginación De la historia de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!